¡Celestina de mi vida! ¿Qué ha pasado contigo? Consejo de tu amiga, me está matando mi vida Siento un dolor profundo, que tortura mi corazón El mal pago que me diste, pagarás amargamente Celestina de mi vida, ¿qué ha pasado contigo? Consejo de tu amiga, me está matando mi vida Siento un dolor profundo, que tortura mi corazón El mal pago que me diste, pagarás amargamente Para todos mis hermanos cusqueños, residentes en diferentes pueblos de mi amado Perú Nunca se olviden de sus costumbres y tradiciones Más cantinero, más barrandero que nunca Por eso pásame la chela, pásame la chela Múvete así, múvete así, múvete más Múvete así, múvete así, múvete más Cuidando si listo, llorarás amargamente Púrica, 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 guachaca, 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 guachaca Amagua Jaspalla, francesca, guachaca, 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 guachaca Chamanacho, vamos faraón de la bandurria Ahora sí, papachito, papá Toba, toba, toba Estilo y calidad No es una casualidad Tantos años en el corazón del pueblo Oye, qué buena Sigue, sigue, sigue Una chatea, 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 chate Con cariño, para nuestro amigo, Cóndor Andino Gracias papi, por tanto cariño, porque lo nuestro está primero ¡Vamos, vamos para un de la bandurria! ¡Así toca, toca! No seremos buenos, pero estamos en el corazón del pueblo, con mucha humildad Digan lo que digan, siempre dando un paso más que los demás ¡O te molestas, negro!